25 de diciembre Navidad Ha nacido un lindo niño, bello como un serafín Dijo, dijo los pascores, le lleva al bravo de flores Navidad Son sus labios de ama por la Navidad Son sus labios de ama por la Navidad Sus mejillas son de rosas y su frente de jazmí Donde miras en flores y levantar tu Señor Son sus labios de ama por la Navidad Son sus labios de ama por la Navidad